Estás en el lugar correcto. Hola y bienvenidos a MetaMorcine. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy no venimos a hablar de películas ni de series. Hoy venimos a triunfar. Y es que sí, sé que lleváis mucho tiempo intentando triunfar en FilmTwitter, intentando tener interacciones, intentando subir en seguidores y no lo conseguís. Estáis en el lugar correcto, como os digo, porque aquí, amigos, tengo las claves para que empecéis a subir como la espuma, a triunfar, a crear un contenido que nadie va a poder resistirse, a seguiros, a alabaros y a interactuar con vosotros. Muy sencillo, os lo voy a explicar paso a paso, de forma muy, muy, muy concisa. Y en cuanto termine este vídeo os podéis poner ya con ello, con estos tips que os doy y empezar a ver los resultados, cómo van funcionando, cómo va todo creciendo, cómo, aquí no hay ni trampa ni cartón. Así que entramos en materia. Antes de nada, lo que estamos buscando es interacción. Es que la gente nos dé un me gusta, un retweet o un repost en esta X nueva. O que nos sigan, lo que sea, pero que interactúen con nosotros. ¿Por qué? Porque al final el algoritmo lo que va a hacer es que si esa persona interactúa contigo, le vas a volver a salir. Lo que estamos buscando es caso, es que nos sigan, es interacción. ¿Cómo podemos conseguir también eso? El dinerito. El dinerito siempre ayuda, el dinerito siempre da visibilidad. ¿No tienes dinero? Bueno, pues quítate unas cervecillas y ponte el tic azul. Paga al Elon Musk el tic azul. Porque sí, amigos, da igual los seguidores que tengas, da igual que seas una figura pública o no, da igual que tu contenido tenga una calidad o validez. Ahora mismo te pones el tic azul y ya está, porque tus tweets con el tic azul se van a ver más que los del resto. Y hemos venido a triunfar, no a estar aquí para nada. Antes de pasar a los cinco consejos, lo que tenemos que hacer es entender a nuestra audiencia en Twitter. Y esta audiencia busca tres cositas. La primera es imponer su opinión. No buscan conocer tu opinión, no buscan dar su opinión. Buscan imponerla. Tú lo que tienes que hacer es pinchar para que esa gente tenga la necesidad de dar su opinión para imponértela a ti. Tú, como eres una persona con una personalidad fuerte, te va a dar igual, pero lo que buscamos es una interacción. No pasa nada. La segunda viene a ser crear debate. Sí, aunque no lo creas, hay gente que quiere crear debate, que quiere dar su opinión y que esto dé a una conversación interesante. Bueno, el debate siempre es bienvenido, siempre que nos des un buen me gusta. Y la tercera, y quizás una de las más, por decirlo de alguna forma, comunes en esta red social es el escupir un poquito de odio, el haterismo, el ser un venenoso y un tóxico. Que eso, mira, viene muy bien y oye, si tienes eso que te palpita, eso que te está por el interior destrozando, pues vienes a esta plataforma y nos lo sueltas. Y eso nos va a venir muy bien para los que estamos buscando interacciones. Y ahora sí que sí, vamos con los cinco pasos para triunfar en FilmTwitter. La número uno, y esta es muy importante, es da a elegir. Básicamente lo que haremos es a nuestra audiencia dar a elegir entre dos cosas, dos películas, dos sagas, dos personajes, dos plataformas digitales, dos cosas, tenemos que darles a elegir en que elijan una u otra. Pero no es tan fácil, esto tiene su truco. Tenemos que elegir dos películas que sean obras maestras, que estén súper bien valoradas, que estén fuera del debate, fuera de la media, que nadie tenga una opinión o algo en contra. Es decir, ¿qué eliges? ¿Titanic o Alien? ¿Qué eliges? ¿El Resplandor o El Exorcista? ¿Qué eliges? ¿Ete o Los Goonies? Siempre películas que estén bien valoradas, bien aceptadas y no den, como digo, pie al debate. También podemos jugar con lo contrario, que viene a ser básicamente el de poner una muy mala y una muy buena. Ejemplo, Torrente 3 y El Caballero Oscuro. Atentos, cualquier cosa de superhéroes como El Caballero Oscuro o de Batman funciona realmente bien. Apuntadlo. Esto lo que hará es que como la gente quiere imponer su opinión, por un lado, en la de que son las dos buenas, dirán ¡Uf! ¡Qué indecisión! Pero creo que me voy a quedar con esta. Y en el lado de la mala y la buena, habrá un impacto por shock. Dirán, a esta persona se le está leyendo la olla comparando Torrente 3 con la lista de Sinder. Ya ahí entrarán también a tu juego. Así que no te olvides estas dos tips en este juego de elegir. Uno de mis favoritos que es el del icónico. Básicamente lo que tenemos que hacer es coger a un personaje que guste más o menos, pero que tengamos en mente que siempre hay uno que va a gustar más. Es decir, tenemos a un John McClane, que es todo un personaje de acción. Y tenemos a John Wick, que ahora mismo quizás sea el personaje de acción favorito junto a Ethan Hunt. Lo que haremos es colocar a John McClane para decir que es el personaje más icónico de acción sabiendo que la gente dirá ¡No! Porque está John Wick o está Ethan Hunt. Porque la actualidad es esta y esta ya no. Es muy fácil. Obviamente tiene su trabajo previo, pero hombre, al poner a John McClane como el icono de acción, pues los demás estarán empezando a saltar la baba y decir ¡No! Es John Wick o Ethan Hunt. Y así tendremos interacciones, que es lo que venimos a buscar. En este sí que es muy importante el que entendamos las tendencias. Es muy importante saber qué es lo que está gustando generalmente para nosotros crear esa pequeña controversia de decir A mí me encanta esto, pero sé que al resto no. Así que la gente va a venir a mí a decirme ¡No, no! Ese no es el más icónico. El más icónico es el mío. Porque no os olvidéis que la gente quiere imponer su opinión. Ponerla a prueba esta, que está muy bien. Vamos con el tercero. Sé el primero. Es muy importante la velocidad, amigos. Estamos en unos tiempos en los que el tiempo corre muy deprisa. Y tienes que ser el primero en dar la noticia o en estar ahí. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues muy fácil. Un pretrabajo. Lo primero es seguir a las cuentas más importantes de cine. Como puede ser Rotten Tomatoes o Fotogramas. No te olvides. También debemos de tener una lista de actores y actrices que estén a punto de cascar. Que vayan a morir en breves. Para nosotros tener en el ordenador o en el móvil una galería de sus mejores fotos. En cuanto veas un trending topic de alguno de esa lista... ¡Bum! A lanzar las fotos y a lanzar el... ¡Qué pena! Me encantaban sus películas. Da igual que no las hayas visto. No estamos hablando de ni de saber de cine ni de nada por el estilo. Lo importante es ser el más rápido. Lo mismo que con los cumpleaños. Encantan las fechas. Hace tantos años que se estrenó esta película. Hace tantos años que Bruce Willis nació. Hace tantos años que mi prima, la de Cuenca, asistió al estreno del Exorcista y se cagó de miedo. Bueno, pues a mí es un contenido muy interesante y tienes que ser el primero. Así que una agendita con cumpleaños, una buena base de fotos de gente que la va a diñar pronto y seguir a las cuentas más importantes. El siguiente paso es el clásico, me gusta llamarlo. Son dos jueguecitos muy sencillos que la gente siempre participa porque son un clásico del film Twitter. Puedes elegir entre el retweet o me gusta o valora del 1 al 10. Básicamente el valora del 1 al 10, ya sabemos cómo va. Todo el mundo quiere dar su opinión, con lo cual si tú les dices que den una nota, a la gente le encanta poner notas. A mí me encanta poner notas, con lo cual te va a funcionar muy bien el del 1 al 10. La película de la semana, el estreno, cómo valoras tú esto del 1 al 10, la filmografía de Susan Sarandon. Pues por ejemplo, lo lanzas y a triunfar. Y por el otro lado, el retweet o me gusta, como ya sabéis, aquí lo que funciona es que en el retweet tienes que poner lo que es guay. Es decir, ya entramos otra vez en las comparaciones, pero aquí lo importante es poner la chula en el retweet. Para que la gente retweetee o repostee y así todo el mundo pueda conocer ese tweet, darle más me gustas y conseguir lo que queremos. Que son más interacciones. Y en el último puesto, pero no menos importante, cagarte en los VFX actuales. No hay nada que guste más en film Twitter que decir que las películas de ahora lucen fatal y que los efectos digitales son una auténtica basura. Para ello, simplemente tienes que coger el fotograma de la cabeza de Thor Love and Thunder y ponerlo cada 3 horas, 4 horas, más o menos. La gente no se cansa de ello. Tú lo pones y dices que los efectos digitales son una auténtica basura. Que si las películas con lo que cuestan, cómo se ven así. Que si es una vergüenza. Que cómo puede ser esto. Que qué películas más malas. Que te sangran los ojos. Todo film Twitter te lo va a agradecer y además van a compartirlo y darle a me gusta y, por qué no, escribir la indignación por los nuevos efectos digitales. Puedes utilizar alguna de Flash, puedes utilizar alguna de Ant-Man. O sea, como la fase 4 del MCU está bastante bien y, bueno, pues alguna cosita por ahí de DC también. Pero sobre todo, y esto os lo digo muy en serio, la cabeza de El Hijo de Heimdall en Thor Love and Thunder. Sí, no vale ningún fotograma más de esa película. Solo vale esa secuencia de 5 segundos para cagarte en los UFX de toda la película. Y funciona así. Esto es comodín. Esto ya es como un consejo. Te has ido de vacaciones, vuelves a Twitter, no sabes muy bien qué poner. Foto de Thor Love and Thunder. No sé, hoy no sé qué poner porque no tengo nada importante que contar. Comparas la cara del niño de Thor Love and Thunder con el dinosaurio de la primera película de Jurassic Park. Todos los efectos especiales tú los comparas con Jurassic Park y sales siempre ganando y con unas cuantas interacciones. Así que, no es tan difícil. Quiero que, por favor, empecéis con esto ya. Pero ya de ya. En cuanto termine el vídeo, vas a Twitter y te plantas con lo que sea. Da igual. Que no sabes lo que poner por lanzar la cara del niño de Thor Love and Thunder. Y todos contentos. Y nada más. Que es que yo solo quiero que triunfemos todos y que Twitter se convierta en un sitio lleno de contenido súper interesante acerca del cine y de las series. Porque, mira, ya no importa saber de cine. Ni valorarlo, ni... O sea, tú vas contando cosas y... Y pa'lante. Así que no os rayéis por que digas tú. Me siento un poco, no sé, un intruso. O te vayas a sentir tú con esto del síndrome del impostor que se han inventado actualmente la gente que parece... Pues que dice, yo no soy esto, yo no... No hace falta saber de cine. Lo que queremos aquí es triunfar y me gustas. Que es a lo que hemos venido a nuestras vidas. Así que, por favor, poneros con ello y quiero que me comentéis abajo cómo están siendo los resultados. Estoy seguro de que son positivos y desde aquí os doy, pues mira, un de nada por haberos ayudado tanto en vuestra crisis existencialista. Para eso estoy. Y también estoy para hablar de series y cine, así que sígueme por las redes sociales. Dale un me gusta, un retweet que yo alguna vez también pongo de esto, jolín. Que no... Yo no sé. Yo lo pongo en uso y no me funciona tanto. Pero yo creo que es porque no sé tanto. O porque a mí me gustó Thorlof and Thunder. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros. No os fijéis en mis números porque es por eso que no me va tan bien. Pero bueno, oye, que todo pa'lante. ¿Vale? Que todo pa'lante. Suscribíos al canal para no perderos lo que se venga en los nuevos vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, por favor, no sabréis de ver siempre muchísimo cine. Estoy seguro que cuando vuelvas a este canal ya eres todo un crack en Twitter. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!